Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Monse, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y tú qué tal? Pues muy bien, disfrutando ya de los últimos días de este mes de octubre, que menudo mes de octubre hemos tenido. Muy buen tiempo, ¿verdad? Con temperaturas altas y con muchas imágenes que vamos a ver ahora mismo. Bueno, ¿y qué nos puedes contar de este buen tiempo que hemos tenido en octubre? Bueno, pues venimos arrastrando una situación, como vamos a ver ahora, en la primera imagen, de mucha estabilidad. Tenemos un anticiclón que llamamos de bloqueo, porque impide que los frentes y las borrascas atlánticas lleguen a nuestra región. Los cielos, como veis en esa secuencia de la webcam de Logroño, totalmente despejados, pero no solamente en Logroño, sino que como vamos a seguir viendo imágenes, también en toda la zona del Valle del Ebro, además con esos colores ya de otoño que tenemos aquí en esta imagen de Icarol. Incluso en La Rioja Baja, una imagen que vamos a ver de Cristina, esa zona de Valverde con esos chopos, ya te digo, de esos colores tan bonitos, con esta estabilidad. Colores del otoño, ¿verdad? En La Rioja, que nos deja unos colores espectaculares. También en las viñas, también algo muy característico aquí en La Rioja, ¿verdad, en otoño? Sí, te he reservado los colores de las viñas para la última parte de las imágenes, porque vamos a ver la consecuencia que tiene esta estabilidad. Fíjate en este vídeo. En este vídeo, aparte de esos colores de azul intenso, se ve un avión arriba y de ese avión vemos esa estela que no es humo, es una estela de vapor que se forma como consecuencia de la existencia de humedad en esas capas, pero cuando la estela se va muy pronto, como ocurre en este vídeo, quiere decir que en capas altas el ambiente es seco y que hay estabilidad. Por eso, muchas veces predecimos, o nos ayuda a predecir el tiempo, el ver estas estelas. Sin embargo, en esta imagen que Male nos ha enviado a lo largo de la semana, vemos que esa estela se mantiene mucho tiempo. Y esto quiere decir que ya se empiezan a notar algunos cambios en capas altas de la atmósfera, con mayor presencia de humedad y que es previo a todos los cambios que vamos a ir viendo. Y asociadas a esta situación también de estabilidad, pues el frío de la noche. Estamos ya en horas en las que cada vez hay menos horas de sol. Eso se nota tanto en las cumbres, como es el caso que nos enviaban estas imágenes Lorenzo, desde la cumbre de San Lorenzo, heladas seguramente asociadas de tipo cencellada al paso de nubes, que con el frío se quedan esas gotitas congeladas sobre los objetos. Y también hemos visto escarcha en zonas enondonadas, en zonas del valle, como en esta imagen que nos enviaba José Javier desde Cervera. Y todo esto es producido por un fenómeno que hemos visto en otras ocasiones, que es el de la inversión térmica en condiciones de estabilidad de anticiclón. El aire frío baja de capas altas, se deposita en el fondo del valle y conforme baja se va calentando y ya el frío de la noche lo deja mucho más frío. Es un aire pesado que se queda en el fondo del valle y con la humedad se van produciendo las nieblas que después vamos a ver. El otro día cuando me levantaba podía ver esta imagen en el valle de Liregua, con la curiosidad de que ese humo de las quemas otoñales que tenemos ahora, vemos que ascienden vertical pero de repente se para, se para y es debido a esa inversión térmica. Y ahora te he asociado este vídeo a una infografía en la que se ve o podemos explicar ese fenómeno. El aire frío y pesado queda en el fondo del valle, el aire sigue descendiendo de capas altas, se va calentando pero ya no llega al fondo del valle, sino que se queda por encima de ese aire más frío y más pesado. De manera que hace temperaturas más altas por encima que por debajo, en zonas de montaña que en zonas del valle. Y es lo que impide que el humo de estas quemas ascienda. Como te decía antes, toda esta inversión térmica se asocia también a la formación de esas nieblas matinales, como podemos ver en estas imágenes de Lorenzo, desde la zona del valle del río Hoja, de esos estratos que se forman como consecuencia de la condensación de esa humedad que existe en esas zonas con el aire frío que queda depositado en las hondonadas. Y ya si te metes debajo de esas nubes, pues nos envía imágenes Kiko desde Alfaro y podemos ver otra en plena nube de Sorzano, de Richard, que nos enviaba a lo largo del fin de semana, estas nieblas matinales que durante esta semana, es cierto, que han ido levantando conforme el sol calienta. Bueno, bueno, yo creo que ya es hora de que empiece a cambiar el tiempo. Yo creo que hoy ya hemos empezado a percibirlo, pero antes vamos a ver algunas imágenes, ¿verdad?, de atardeceres y amaneceres bonitos, ¿no? Sí, y además que muchas veces estos atardeceres y amaneceres indican esos cambios de tiempo que ya se avecinan. Y lo vamos a iniciar con esta bonita imagen, este bonito amanecer, que es de José Javier, desde la zona de Cervera. Fíjate que aquí las estelas ya se quedan más tiempo, incluso evolucionan hacia nubes, un poquito de tipo cirrus, cuando se mantiene mucho tiempo, lo que te decía, humedad en capas altas, ya se intuye en cambios y se ha ido viendo a lo largo de la semana y de estos días, en otros amaneceres como el que vemos aquí de Cristina, también zona de Cervera. Este tan bonito de Rafael, en el Valle del Ebro, en este caso, estas nubes son un poquito más bajas, son estratocúmulos, se tiñen de ese color intenso rojo y rojizos y amarillos al amanecer, como consecuencia de que el sol tiene que atravesar mucha capa de atmósfera y nos llegan los colores de longitud de onda más alta. Este caso es de esta misma mañana, altocúmulos estratiformes, además con tendencia a converger en el horizonte, por eso les llamamos Radiatus, es muy bonita, y tenemos otro amanecer precioso de Abel, el otro día cuando bajaba hacia Logroño, en la zona de Nájera, esos altocúmulos también de tipo estratiforme, teñidos de ese color rojo. Lo que te decía o comentábamos antes, estos amaneceres concuerdan en colores con la maravilla que tenemos ahora en toda la región, tanto en nuestros bosques, con nuestras viñas, esos colores amarillos, rojos, que son una auténtica maravilla y que nos enseñaba, en este caso Lorenzo, desde la zona de la demanda, una de las zonas más fotogénicas es la zona de la Rioja Alta, que vamos a poder ahora ver con imágenes de José Ángel, toda la zona del entorno del río Ebro, los viñedos, José Ángel, que de Donizar, fotógrafos desde la zona de Aro, nos enviaba esta bonita imagen, tenemos otra aérea, hecha con un dron, fíjate que bonita el río Ebro, enmarcado por esos chopos de color amarillo, y mientras vamos a seguir viendo imágenes, te recuerdo por qué se producen estos colores, que es como consecuencia de que al bajar la luz del sol, la clorofila, que es el pigmento verde, va disminuyendo y entonces aparecen pigmentos que están presentes, pero que no se ven hasta ahora, como pueden ser el color naranja del caroteno o el morado rojizo de las antiociñinas. En este caso, otra imagen de la zona de Briones, imagen de Alfredo, los bosques, que como te decía, se juntan los árboles de hoja caduca y perenne, esta es imagen de Carmelo desde la zona de la demanda, y para acabar, dos medio astronómicas, esta preciosa luna llena que nos enviaba Juanma desde los sotos de Alfaro, y tenemos una nocturna muy bonita con Orión, con las estrellas de José Ángel Villoslada desde la zona de Matute. Y aprovechamos este ambiente astronómico para recordar que este fin de semana hay cambio de hora, de manera que a la madrugada de sábado al domingo, a las tres nos restan el reloj, serán las dos, así que una horita más para poder dormir. Bueno, pues ahora que hace falta, ¿verdad?, que hace más fresquito, o que vamos a empezar a tener más fresquito, pues se agradece, ¿verdad?, esa hora más en la camita, y desde luego espectaculares todas esas imágenes, porque La Rioja nos deja en estos momentos del otoño, pues unas imágenes espectaculares como las que hemos visto, ¿verdad? Sin duda, sin duda, tenemos La Rioja en el mejor momento, además yo animo a la gente a coger sus cámaras, porque estos colores no son solo bonitos con sol, sino en los próximos días que vamos a tener más nubosidad, esos colores grises de las nubes, la verdad es que van a dejar imágenes que vamos a seguir viendo aquí, que van a ser espectaculares, y vamos a explicar ahora la situación de cambio, cambio radical, el que se va a producir a partir de prácticamente ya, con una situación de vientos ábregos. Los vientos ábregos, también llamados vientos llovedores, entran por el suroeste acompañados de vientos atlánticos y dejan mucha precipitación con un matiz, que es que en La Rioja, al tener el sistema ibérico, buena parte de esa precipitación queda en las faldas de la ibérica orientadas a los vientos dominantes, por lo tanto, en nuestra región o en el valle, en las zonas del valle, no cae tanto. Pero hay un factor añadido muy importante, los ríos de humedad, que vemos en esta animación. Los ríos de humedad son canales de vapor de agua que llegan prácticamente desde zonas subtropicales, desde el Caribe, cargados de humedad y que van a alimentar esos frentes que van a ir llegando. En la siguiente animación podemos ver en esta imagen el agua precipitable, es decir, todo el agua que va a estar disponible para alimentar esos frentes, lo podemos ver ahí en colores verdes y vemos cómo todo ese canal de agua precipitable va desde el Caribe hasta la península, impactando de lleno en toda la fachada atlántica. Y en la otra imagen vemos los frentes que a lo largo de todo el fin de semana y principios de la semana que viene nos van a ir afectando uno tras otro de forma sucesiva. Vamos a ver qué pasa en nuestra región porque te decía yo que los vientos ábregos aquí no suelen dejar mucha agua, pero estos factores añadidos son importantes para que sí pueda dejarla. Como vemos otras veces en mapas de altura, zonas azules, zonas de inestabilidad. Esto favorece todavía más que crezca la nubosidad. Y en el mapa isobárico ya ves todas las Bs que son las borrascas que una tras otra, con sus frentes asociados a lo largo del fin de semana, van a ir afectando a toda la región. Así que vamos a tener ya a partir de mañana un cambio muy importante de tiempo, con abundante nubosidad, precipitaciones. Hay diferencia entre los modelos, unos dicen que va a llover mucho, otros menos. Se calcula que en zonas de la Ibérica puedan caer alrededor de los 100 litros. En zonas del valle, los que dicen de menor precipitación, en torno a 15, los de mayor 40, pues veremos cuánto es al final. Pero que se quede el público con que los cielos van a estar nubosos cuando lleguen los frentes, precipitaciones, cuando pase el frente saldrán algunos claros. Las temperaturas no van a ser muy bajas porque son vientos relativamente cálidos. Como bien os decía, lloverá más en zonas de la Ibérica, tanto el viernes, sábado, el domingo parece que todavía se reactiva más. Ya ves que las nubes, las lluvias estarán presentes en mayor o menor cantidad en toda la región. No quiere decir que esté lloviendo todo el día, pero sí que podremos ver llover en todas las localidades. Y ya el lunes, que a lo mejor no está el mapa, pero como es día de puente, se mantiene esta entrada de vientos ábregos, de frentes, de lluvia, de nubes, y eso sí, temperaturas relativamente suaves. La semana que viene llega la nieve. Bueno, bueno, pues cambio radical, ya lo han oído. La semana que viene llega la nieve. Bueno, ya veremos, ya nos contarás, ¿verdad?, el jueves que viene cómo viene esa nieve. Sí, hay un cambio ya de vientos, estos vientos del suroeste cálidos se van, llegan vientos del norte, llegan con frentes, parece que activo, así que ya es muy probable que por fin empecemos a ver las cumbres de las montañas con ese manto elemento, blanco elemento. Bueno, pues cambio radical, como has dicho. Bueno, recuérdanos, José, por favor, ¿dónde pueden enviar los espectadores esas imágenes tan espectaculares que nos mandan todas las semanas? Seguir animando a todos, darle las gracias, por supuesto, por estas preciosas imágenes que se pueden seguir enviando tanto al correo electrónico como al WhatsApp, a las redes sociales, y aquí cada jueves las vamos a ir viendo y vamos a ir explicando todos los fenómenos meteorológicos que se vayan produciendo a lo largo de la semana. Así que la semana que viene esperamos esas imágenes. Muy bien, pues la semana que viene más. Muchas gracias, José Calvo. Hasta la semana que viene. 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 Hasta la semana que viene.